Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, si caemos, si caemos, si caemos, si caemos, ahora estamos cuatro, así que va a estar más interesante este video porque tenemos nuevas personitas acá, tienen casa llena, si, así que denle la bienvenida chicas aquí a nuestras nuevas personas que tenemos por acá y pues vamos a presentarnos, yo soy Yesenia, consultora de Princess House, hola, buenos días, mi nombre es Aide, consultora de Princess House y aquí estamos para compartir nuevos especiales, productos nuevos, acompáñanos y ayúdanos a compartir el video porque vamos a hacer un sorteo por las compartidas que van a hacer hoy día, Rosa, mi nombre es Rosa García, consultora de Princess House, saludos para todas, muchísimas gracias por estar aquí, acompáñanos un ratito a mirar los super especiales que tenemos y aquí nos acompaña Beni, si, mi nombre es Beni y soy también soy consultora de Princess House y pues vamos aquí para enseñarles los nuevos especiales de este mes, aprovechar y aprovecharlos Aquí tenemos a Beni, es una consultora de Rosita, ella nos acompaña y ayúdanos a compartir, Beni está en Facebook como Beni Saucedo, Rosa García, Aide, consultora de Princess House y Yesenia Ramírez y Yesenia Ramírez, búscanos en Facebook y pues vamos, ayúdanos a compartir porque vamos a hacer un sorteito de qué, de cuá, dónde está la olla, una hermosa olla, vamos a hacer sorteos de esta hermosura ¿Qué tal para qué? Llevan tres huevos, calentar sopita, agüita, tecito, este, cafecito, todo eso, ¿verdad? Un chocolatito, un chocolatito, todas las que compartan hoy día esto de acá, este, nuestro, nuestro video van a participar en el sorteo, ¿ok? Así es que compartan, aquí mis compañeras nos vamos a dejar porque ellas van a compartir los especiales Tenemos súper especiales este periodo chicas, así que comenzando, comenzamos chicas por, no la tenemos aquí presencial, como pueden ver tenemos estos productos pero nos falta, este, nuestra hermosísima vaporera, esta es nueva, por eso es que aún no la tenemos es nuestra vaporera con reparticiones y es nueva porque es de 47 cuartos teníamos anteriormente la de 32, pero ahorita nos acaba de sacar la compañía la de 47 cuartos así se los voy a mostrar de cerca, así que si a ustedes les gustaría aprovechar, está por solamente 3.99 y también tenemos precio tandita, por si, por si gustarían, por si gustarían aprovechar, contáctenos personalmente y miren, pues también tenemos aquí esta olla de vida sana, está muy bonita, es de 6 cuartos en esta se cocina un 29% más rápido y retiene el 67% de las verduras también lo que me gusta a mí es de que la comida tarda más tiempo caliente miren qué bonita, ¿por cuánto la tenemos? es hermosísima olla de vida sana, la pueden usar también como frijolera chicas los frijoles van a estar en bien poquito tiempo, solamente por 199.95 centavos así que aprovechenla, hacemos envío dentro de todo Estados Unidos sí chicas, y el precio es más taxi envío, ok, todo lo que les vamos a mostrar aparte es el taxi y el envío así que, ¿qué más tenemos? tenemos por aquí estos retrasarios, a mí me encantan su color, me encanta su color, me encanta su diseño te ahorra espacio, miren, se pueden afilar y también los puedes aguardar una dentro del otro para que te ahorre espacio, así que están súper, los puedes también meter al horno horno, sin la tapadera, así que también puedes hornear ahí tu platillo favorito, con pan otra cosa que les vamos a decir de esto, es que están bien súper seguros para el caldo tú le pones caldo o lo que sea que tenga líquido y te vas a dar cuenta que no se tira para nada, para nada, viene muy bien asegurado por eso me encantan son antiderrámicas, así que aprovechenlo y tenemos el set por tan solo $64.95 wow súper económico y también otro especial tenemos otro especial las copas, tenemos estas cuatro copas de cristal, están bien gruesas estas sí se las recomiendo porque están bien gruesas, a diferencia de otras que están delgaditas, estas sí se las recomiendo 100% porque son muy duraderas, están súper, no se les van a quebrar tan rápido, tan fácilmente entonces tenemos las cuatro, ¿por cuánto? las cuatro copas con pedestal por solamente $39.95, me encantaría para una piña colada, para una rica horchata una margarita sin alcohol o también una horchelada bien rica sí, ahí están, estas sí se las recomiendo 100% porque les digo, están bien gruesas otro especial que tenemos chicas, es esta hermosísima cacerola, mirenla que bella nueva su color azul, su color azul, nuevo diseño de princess house me encanta, este me trae el recuerdo de mi rancho este diseño me trae el recuerdo de mi rancho chicas, es la línea, se llama mi cocina así que mirenla que hermosa, está esmaltada por dentro así que no se les va a pegar nada es de hierro forjada, de hierro forjado está pesadita está un poquito pesadita pero muy muy bonita aquí para que se hagan un listecito a la mexicana y es bien duradero el material porque es bien pesado entonces les va a durar muchísimos años esta cacerola por lo mismo que es de un material hierro forjado es súper duradero, lo puedes usar a altas temperaturas y no le pasa nada entonces le tenemos por $159.95 wow, aprovechenla chicas, aprovechenla porque se pasan los especiales así es y pues también tenemos esta olla, miren nomás que hermosa para sus caldos de 12 cuartos mirenla, de la línea Cook Solution es 14 pulgadas, 12 cuartos, está bien bonita para que hagan aquí su pozole su caldo, caldo de pollo, caldo de res o hasta su ponche ahora que ya viene navidad también para, se puede usar para hacer poquitos tamales cantidades pequeñas porque está, está de muy buen tamaño chicas me encanta la verdad un casito súper hermoso y este especial se lo van a estar llevando por solamente $169.95 chicas, aprovechenla está muy bonito este casito me encanta porque es amplio así que no se te va a cocinar bastante lo de abajo sino que va a cocinar parejo, uniformemente para las que van entrando chicas recuerden que tenemos sorteo el día de hoy tenemos sorteo, vamos a sortear este hermoso hervidor para toda la que nos está ayudando a compartir así que ayúdenos a compartir ayúdenos a compartir para que entren esto va a ser el día de hoy y tienen que estar presentes para que se lo ganen chicas tienen que estar presentes así que acompáñenos un ratito más este va a ser nuestro sorteo del día de hoy gracias Adi ya te anoto para la rifa porque me estás diciendo que ya compartí todas las que ya compartieron póngalo en los mensajes para nosotros anotarlas porque si no nos dicen aquí pues nosotros no vamos a saber quién ha compartido entonces pongan su comentario yo ya compartí el video para nosotros anotarlas aquí tenemos los tickets que Adi los va a estar este anotando anotando entonces quien quiere estar aquí wow y quien se quiere ganar el este el hermosísimo hervidor así que este compartan compartan que ya vamos a empezar a anotar ok así es otro super especial que tenemos y que no fue fantástica es estos recipientes herméticos para conservar tus alimentos este como todos los que compramos en bolsas pues siempre es bueno mantenerlos en un recipiente donde vas a conservar los tres ¿cuál es el que está en esta tierra? oh los tres son iguales es el mismo pero cada uno lo pueden usar en diferente es bien útil me encanta este tamaño porque puedes como no es tan grande ni tan pequeño entonces tú puedes compartir eso y puedes nomás puse aquí tres para que tenga una idea una idea de que puedes guardar tantas cosas como arroz, azúcar, café, sal todo lo que compramos en bolsas si es el tamaño es 1.5 cuartos de verdad que compramos bastantes alimentos en bolsa pues aquí se te van a conservar bien fuera de polvo, de encejo y lo que me gusta es que yo lo puedo ver de afuera que es lo que tengo y no esta escondido porque si es algo como plástico como es oscuro entonces este ya me doy cuenta cuando ya esta podrido si o luego lo puede uno comprar y no sabes que ya tenia y miren pues lo tenemos uno solo por $24.95 ya si tú quieres comprar mas de uno pues entonces este cada uno cuesta $24.95 mas tax y envio asi que aprovechen pueden comprar uno, tres, cinco los que ustedes quieran pueden comprar entonces ahora les vamos a presentar la freidora si lo puedo muy fuerte miren la super freidora horno como para ahorita chicas que no quieren prender su horno de la estufa su horno grande pues en este aquí pueden hornear individualmente o tambien hacer un pan en poquita cantidad para que no se les caliente mucho para que no tengan que usar el horno de la estufa este que es tan grande verdad y si vas a hacer una cantidad pequeña pues este es el recomendado miren chiquito práctico este aqui puedes hacer tus piernitas de pollo sin nada de aceite ya al gusto si tu quieres gocearle un poquito de aceite tambien para los chicos que se van a la universidad y van a vivir solos en sus pantalentos super buen regalo para que ellos puedan cocinar ya ven que ahora no hay mucho tiempo asi que solo lo meten al horno al horno y ya ella cocina por ustedes o para calentar la pizza super buenisimo porque sale la pizza bien cruciente bien doradita como si la hubieras conseguido este recien comprada y que tal las chicas pues ahi tambien pueden cocinar sin grasa sin nada de grasa es de 1500 vatios de potencia y su precio es en especial ahorita $349 chicas $349 asi que aprovechen contáctenos lo antes posible para hacerle su orden o tambien podemos hacer un paquetazo al comprar este hornito chicas como cuesta $349 ya nomas agregamos otra cosita y ya tu te vas a poder llevar los premios de anfitriona a bajo costo eso lo va a explicar Aire en un momento otra bellisima chulisisima cacerola que tenemos en especial este periodo es esta hermosa cacerola de la linea triple A miren el material que hermoso sin remaches en la parte de abajo asi que esta super bonita 16 cuartos es? 16 cuartos y la pueden mirar por dentro esta bien bonita bien amplia verdad como para que hagan ahi sus comidas en cantidades grandes a mi me encanta esta linea porque te coce uniformemente te cocina uniformemente y este y tambien pues les cabe el super bastante y tambien esta satinado que te hace limpiarlo mas fácil asi esta super bonita chicas como les digo especialmente para las que tienen familia grande que cocinan en mucha cantidad imagínense aqui el arroz de una sola tanda terminas de hacerlo porque esta bien bien amplia es de 16 cuartos es la big mama no? esa de 16 cuartos este es la mas grande que tenemos pues esta es la que tenemos es la es la de 14 pero el modelo es es muy parecido la diferencia que es un poquito mas honda pero la calidad es igual triple A ok? es este es un poquito mas alta y esta es un poco mas ancha esta es la diferencia asi es chicas pues aprovechen aprovechen la que la tenemos en especial por 249 para las personas que hacen taquizas, comida para las fiestas buena inversión asi es y que mas tenemos? creo que hemos terminado con los especiales o tenemos esta bandeja marbella que es como para navidad esta no la tenemos aqui en presencia pero miren como es para que lo pongan ahi en su mesa ahora en navidad en el centro de su mesa y pueden poner ahi pues lo que ustedes quieran ahi se va a ver muy bonito lo tenemos por tan solo 99.95 puedo hablar de las tanditas? si tambien tenemos articulos en tanditas chicas como estos refractarios la cacerola la cacerola la cacerola de 15 cuartos antiadherente tambien la tenemos en tandita asi que pregunte nos cualquier 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 articulo que gusten en tandita lo tenemos en tandita quiere decir que se compran en varias y se ahorra varias personas las hacemos las tandas con el fin de que ustedes entonces el cliente pues se ahorre verdad y se anime asi a comprar los articulos pues quien no va a querer un articulo mas económico pues por eso hacemos estas tanditas para que ustedes pues aprovechen entonces ya terminamos con lo que es especiales para clientes ahora Aide este va Aide con como se llama el señor? Benny con Benny van a explicar de lo de anfitriona gracias gracias por estar aqui chicas este las pasamos con ellas y este nosotros anotamos y nosotros anotamos los que nos compartieron en nuestra red si aqui vamos anotando gracias por compartir a todas las que estan compartiendo aqui mis compañeras tambien van a empezar a anotar y yo voy a explicar aqui sobre los especiales ok entonces vamos a vamos a ver este aqui tienes el ticket hola Araceli gracias toma el ticket mira comparte el video y te voy a anotar ok toma este pero necesito que compartan el video yo no se yo creo que porque no se porque se hizo este oscuro pues ahora vamos a voltear la pantalla si hola jose hola bryan ok ok Araceli te voy a anotar vamos a darle vuelta hola chicas quien esta compartiendo a ver vamos a anotarlas por aqui verale en su tap tap por ahi aqui las hermosas cosas de anfitriona 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 si esos son los especiales de anfitriona que son productos nuevos son productos nuevos que estan aqui gracias por compartir y sigue compartiendo que ahorita vamos a hacer el sorteo ok Araceli basulto te anoto para la rifa ok entonces aqui en tiktok me dicen por favor cuanto estan compartiendo y quien esta compartiendo ok cuantas compartidas ok entonces vamos a empezar bueno a mi me encanta explicar sobre los especiales de anfitriona porque son productos nuevos recien salidos del horno y a mi me fascinan los productos nuevos y vamos a empezar aqui con esta belleza que tal? me encanta que te parece Benny? son bonitos preciosos estan hermosas si este es el recipiente grande este es el recipiente mediano y este es el recipiente pequeño esta bellisimo pueden usar en microondas pueden usar en el horno estan perfectas para preparar ensalada para guardar comida para que cuando vayas al no se donde tu comadre te lleves una gelatina o lleves ensalada o ensalada de fideos asi que esta hermosa y los presente ahi a la vista a ver agarrelo entonces aqui tenemos mire bueno este es paloma negra te estoy anotando con venta de 350 con venta de 350 te la vas a poder llevar por solo 39.95 los 3 que tal? les gusta o no les gusta? super precio esta hermoso ok? quien se lo quiere llevar? quien se lo quiere llevar los quien se lo quiere llevar los recipientes de cristal estan hermosisimas con venta de 350 te lo vas a poder llevar por solo este por solo 39.95 ok? y aparte de eso Gloria Durán te anoto aparte de eso tenemos esta plancha plancha antiadherente de 13 pulgadas por solo 39 dolares con una venta o compra de 350 ok? es esta super bella 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 quien lo quiere? a mi me encanta esto para hacer fajita para hacer bistec chuletas tilapia salmón pancakes me encanta es una de mis favoritas yo esta si hice la de duro casi todos los días puedes hacer quesadilla infinidad de cosas aqui puedes cocinar si tu quieres saludable o con bastante aceite ya va a depender de cada uno ok? entonces yo del facebook ya las anote ok? ok esta hermosa viene con su tapadera de con su tapadera de cristal gracias Alejandro te anoto ok? con su venta de 350 se lo llevan esto por solo 39.95 vamos a estar haciendo paquetes también vamos a estar haciendo tanditas así es que para que no se lo pierdan eh ustedes si ustedes quieren pueden comprar en paquete o simplemente si quieren una sola pues se la llevan en tanto Tere Avela te anoto Tere muy bonita y buen tamaño si agarren seguimos seguimos chicas aqui seguimos agarren los especiales ahora si mandenme mensaje nos vamos con ok y tambien se pueden llevar la copita las copas para las margaritas las copas para las margaritas se pueden llevar también ok? cuantas copas son que todavía no nos hemos este son copas de son cuatro copas por solo 19 dólares aparte la plancha de 13 pulgadas antiadherente por solo 39.95 con su compra de de 350 y aparte también esta hermosura ok? en los recipientes de cristal eso se lo llevan uno o dos se llevan tres se llevan tres la plancha en las copas y los recipientes de cristal ok? con su venta de 350 ahora si vamonos con la venta de 550 que te llevas con la venta de 550 pues te lo llevas esta olla nueva es un producto nuevo de 15 cuartos que esto no esta en el catálogo nunca ha salido en especial ahorita lo tenemos para la anfitriona con venta para las consultoras y anfitrionas con venta de 550 lo puedes agarrar por solo 64.95 ok? este es el producto que tal? a mi me encanta me encantó wow! así que haganse sus demostraciones chicas por solamente 64.95 si se la pueden llevar con antiadherente para que no se peguen agárrenlo agárrenlo no lo pierdan mira aquí pueden hacer un delicioso mole un delicioso costillas de puerco en salsa verde que mas podrían cocinar acá? unos pescados unos pescados verdad? que quedarían muy bien ajá está hermosa así es que este aprovechen con su venta de 350 vamos a estar teniendo tanditas también si solamente quieren esto lo van a poder aprovechar o también si lo quieres en paquete también ok? tu decides también puedes freír verdad? para freír estas dos pescados está de buen tamaño ajá y aquí tenemos otro producto nuevo ok? este sartén es sartén de 11 pulgadas hondo triplay hacer un oxidable triplay y mirenlo pues me encanta que tal? muy hermoso Jessy que puedes cocinar acá? un arroz unos frijoles 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 o fritos verdad? si mirenlo hermosa es un sartén de 11 pulgadas sartén hondo para cualquier guiso para cualquier guiso porque está ondito su colita es chiquita ok? unas costillitas de puerco en salsa verde y mira viene con su coladera con su tapita de coladera ese es práctico porque aquí puedes cocinar como verduras al vapor elotes, papas y puedes colar por este piquito que tiene acá así es que está bella, bella, bella por cuánto está ya este Benny? está... me voy a recordar de esto toda la vida ok? mis compañeras andan anotando pues no sé quién se quiere llevar el sartén en la ollita está hermosísima compartan 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 le vamos a hacer ahorita mismo esta al final si terminando apenas ahorita vamos a hacer el sorteo de esta ollita quien se lo quiere llevar y tiene que estar aquí la persona que gane así es tienen que estar presente ok? presente 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 pero también recuerden chicas que tenemos otro sorteo así que eh... compartan para que eh... ayúdanos a compartir en grupos de compra y venta en facebook en... no... no compartan privadas porque privadas tienen que ser grupos de compra y venta gracias Araceli ok ahora vamos con la venta de setecientos cincuenta ujuy lo mejor chicas con la venta de setecientos cincuenta lo tenemos donde está mi olla que está imprimida ok por la venta de setecientos cincuenta estos son los que tenemos miren mirenlo observenlo y grábenselo para que ustedes puedan aprovechar es con venta de setecientos cincuenta tenemos esta hermosura que nadie lo tiene todavía por eso que no lo podemos tener acá ahorita ni nosotras nadie la digan es la vaporera de cuarenta y siete cuartos con divisor es porque es un poco más alta que la de treinta y dos y un poquito más ancha que la de treinta y dos y viene con su tapa moderna para que pueda calentar bastante la temperatura y este para que se pueda cocinar la comida puedes usar como una olla multiuso porque pues aquí puedes quitar la parrilla puedes quitar el divisor y se convierte en una olla en una vaporera para que puedas cocinar ok y aparte tenemos el filtro por solo ciento noventa y nueve este filtro es súper práctico buenísimo tiene quince años de garantía o filtra más de setenta contaminantes y también este el cartucho te dura como alrededor del año o más de más de mil galones de agua está súper práctica filtra como este pesticidas medicinas óxido plomo mercurio todo eso todo esto todo esto filtra este filtro de agua es súper práctica así es que este aprovechen con su venta de setecientos cincuenta se lo llevan por solo ciento noventa y nueve su precio regular de este filtro es de setecientos cincuenta más taxas de envío eh porque dice porque cuesta tan caro porque pues es un filtro bueno ok yo lo tengo yo lo ando usando y es súper buenísima ok y aparte de esto tenemos también eh la locura de compra o como un cupón que paga setenta y nueve dólares pero tienes un cupón de trescientos cincuenta para que tú puedes agarrar cosas del catálogo cosas del catálogo el catálogo es este esos son para las anfitrionas o para las consultoras ok entonces pues ya terminamos gracias 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 te anoté terminamos terminamos chicas quien quiere su demostración chicas quien se quiere ganar todos esos bellos artículos para anfitriona con su venta chicas así que denos una llamadita si vamos a vamos a responder si tenemos preguntitas aquí eh si todo está hermoso gracias por compartir aquí todos nos comparten buenos días bienvenidas si todavía no nos sigue síguenos en nuestras redes sociales dice buenos días cuánto sale la la tamalera de 32 cuartos 32 onzas la de 32 cuartos ahorita no la tenemos la que tenemos ahorita es la de es la de 47 es la de 47 ahí está 3.99 ok tenemos esta es la esta es la tamalera de treinta y no esta es de 47 cuartos es nueva es un producto nuevo y ahorita está en 399 ok entonces este vamos a estar haciendo tandita pueden este contactarnos en nuestras redes sociales tenemos nuestro número telefónico cada una de nosotras contáctanos y nosotros hacemos envíos a todo estados sonidos aparte este si ustedes se quieren registrar regístrense con nosotros llámenos por teléfono y nosotros te vamos a poder ayudar este con la registración y con la información una persona estaba preguntando que cómo hace para vender eh tienes que registrarte con un depósito de 75 dólares ahorita les explico así súper rápido que tengo aquí la hojita ok eh no importa en qué estado vivas hasta en méxico podemos reclutar chicas ajá mire este es el kit que tenemos ok este es el kit de inicio ok para que te registres todos estos productos que te llegan en el kit tiene un valor de 600 dólares y el costo del kit es 199 más taxas taxas te van a cobrar dependiendo en qué estado vivas ok pero te puedes registrar hay dos formas de registrarte pagando 199 más taxas o pagas un depósito de 75 dólares la diferencia se paga con una orden que pongas este con es con eso se paga la diferencia ok después ya tú empiezas a ganar tu cheque entonces qué cosa es lo que ganamos las consultoras pues ganamos cheque por lo que vendamos los especiales los especiales cambian cada cuatro semanas ok los especiales de esto nos paga la compañía 25 por ciento 30 por ciento 35 por ciento dependiendo del tamaño de la venta que tengamos ok y qué es lo que también podemos agarrar también podemos agarrar estos especiales de anfitriona con este súper descuento estos acá podemos agarrar solamente con venta ok sin venta no la podemos agarrar a no ser que agarre de muestra pero para eso es cuando tienes que estar activa todo eso pero igual puedes agarrar de muestra ok pero es si tú vendes y agarras estas cosas los especiales pues ya estás ahorrando aquí porque así te haces de tus cosas para tu cocina con estas especiales de anfitriona y aparte agarras tu cheque y agarrar los créditos ok los créditos de anfitriona así es que para que te registres nada más necesitamos los datos personales de las personas y por eso contáctate que nosotras te podemos dar la información sin compromiso así es que este no importa que vivas que no necesitas vivir en este en este estado que nosotros estamos en chicago el inoé pero aunque aunque vivas en otro estado nosotros te podemos ayudar si se tendrían las tazas de cristal cuadradas ya no la tenemos esas tazas cuadradas ya no ya no la tenemos saludos gracias gracias por estar aquí a todos anotaron chicas a todas si anotamos ok estamos anotando chicas a ver coméntenos ahí quien nos ayudó a compartir para asegurarnos de anotarlas a todas ok y si compartieron 5 veces o 3 veces 4 veces vamos a anotarlas 4 veces ok ok te anoto 3 veces araceli cada compartido ok mi amor te anoto tu pique mi esposo ya compartió ok marisela te anoto cuantos compartiste que ayudan a compartir que te están echando porras siempre es mi fan numero uno gracias a dios que te echa las porras aunque sea porque te levanta maria de llano si ana pineda no le tiene que echar este le tiene que echar de su cama a la princesa roblero porque la princesa no se quiere levantar mentira ok entonces aquí maria de llano para el ticket mira vamos a hacer un sorteo sartén de 10 pulgadas si lo tengo solamente que el sartén de 8 pulgadas ya no la tenemos porque eso no lo han ya no lo han sacado en la recta final ok carolina compartan compartan hola lety hola gracias bienvenida échale tap tap tu dedito aquí en la pantallita no ajajajaja ayúdanos con el tap tap de la pantallita demuestrenos amor chicas ahí con sus corazoncitos Hayranos con el tap tap de la pantallita chicas Muy bien, Sara Aquí estoy anotando a todas ¿Quién está con nosotros? Pues aquí, a ver, háganse más para acá para que las vean Miren, es que tenemos chicas nuevas, bellas Sara, pero... ID, consultora de Princess House Mi nombre es Benny, consultora de Princess House Rosa García, consultora de Princess House Ahí están, chicas Gracias por ayudarnos a compartir todo su tiempo Aquí estamos, chicas Aquí estamos anotándolas Ahora sí, ya vamos a romper el ticket ¿Tú y dónde estás, Rosa? Aquí están Ok No se vayan para que vean quién va a ser la ganadora Para que nos manden en un mensaje su información Sí, porque el día de hoy se va a ese hermoso hervidor, chicas Me encanta hasta que Chicas, todas las que se quieran registrar, regístrense A veces uno dice que no, pues ¿Quién va a estar vendiendo? Pues no, a veces hay... Yo a mí nunca, no me gustaba vender, la verdad A mí... Pero saben que yo ya me acostumbré Ya perdí la vergüenza, nada de esas cosas Porque dicen que de la vergüenza no vas a vivir, no vas a comer Además, a mí me decían siempre Bueno, ten vergüenza cuando vayas a robar algo Pero como no estoy robando, entonces, este... Pues, por eso me gusta trabajar, ¿verdad? A veces uno dice... Y también así trató, trató y gracias a Dios Nos han ayudado las... Ustedes, ustedes, gracias a todas nuestras clientas A nuestras clientitas, nuestras amigas Los cheques sí nos gustan mucho por eso Sí, gracias a Dios Por eso les digo, gracias a todas nuestras clientas Gracias a... ¿Ya echaste los pollos acá? Ya Yo ya los eché ya A ver, se ha tardado el pollón Gracias a todas nuestras clientas Que nos apoyan Mucha suerte, chicas Mucha suerte Por un vasito que nos haya comprado Gracias, nos apoyan bastante Muy curiosa Hasta está bien curiosita Ok Para calentar el agua del vidrón también Ok Gracias, gracias, chicas Suerte para todas Suerte para todas ¿Quién la quiere? ¿Con quién se va? Acuérdense, si están en TikTok Nos tienen que seguir Para que nos puedan mandar su información Porque si no, no vas a poder mandarnos Ok Tienes que seguirnos Sí, Ale Sí, te anoté Gracias, gracias Por estar aquí Y por tu apoyo Yo creo que la que vas a... Ok La ganadora que sea la cuarta Ok A ver, sácale, Jessy Mira, Sara Castro Siempre pregunta por Nadia Nadia, pues no pudo venir, Sara Es que está ocupadita Va Ya la vamos a ver la otra semana Yo creo ya Y Anita Pues Anita no Nunca viene, Anita A ver, acá El ganador va a ser Voy a cerrar los ojos A ver, acá para que me vean Sí Al cuatro va a ser el ganador Ok Somos cuatro Que mueva Que mueva Que mueva Que mueva Los ojos cerrados Para que no piensen Que lo voy a escoger Nombrecito Aquí está el primero Dalila Dalila, muchas gracias Está acá una amorosa Suerte para la próxima Que mueva Que mueva Gracias, Dalila Por compartir Que sac Que sac Que sac Que sac Es un nombrecito ¿Quién es? Mari Vázquez Mari Vázquez El número Gracias por compartir Suerte para la próxima A ver, ven A ver Se acerca, chicas Se acerca El número cuatro El número cuatro Es el ganador Ok Esos tres Esos tres Yamile Vázquez Yamile Vázquez Gracias Suerte para la próxima Se va, se va Este se va El premio Agárralo usted Agárralo Ahí toma Este El premio se va No sé con quién Pero se va A ver, vamos a sacarle Cierra los ojos Y vamos a hacer Carita feliz Así que muchísimas Gracias por estar aquí Gracias por tu ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se lo llevará? A ver Agarró dos Vamos a salir ¿Quién se lo llevará? Uno, uno Uno ¿Quién es? Araceli Basulto Felicidades Araceli De YouTube Es de YouTube De YouTube Wow Felicidades Araceli Mira Te lo ganaste Gracias So, me mandas Me mandas tú En un mensaje Después Tu dirección Ajá Tu dirección Te voy a Te voy a poner Mi número de teléfono Ahí Este Entonces O si quieres Anote ¿Cómo lo hacemos? Ahorita nos vamos Si tú quieres Ok Ajá Sí, que te llame Ajá ¿Tienes mi número Araceli? Tú tienes tu número En tu ¿Cómo se llama? En tu En tu perfil Acá no No, no lo puse A ver No tengo su número Ok, Araceli Dijo presente Dijo presente Está presente Chicas Muchas gracias Por habernos acompañado Ya nos vamos a ir Y pues Este Muchas gracias Por apoyarnos Si la ganadora Fue de YouTube En YouTube Estamos también Y nos comparten bastante Así que Pues que Dios les bendiga Ya se lo ganaron Y ya tiene el dueño La hoy Ya tiene el dueño Para dónde se va Bravo Araceli Para dónde se va Este regalo Dónde Dónde vives tú Araceli Gracias Aleatra Por compartirte Anoté mucho Así es Así es Y ahorita Te doy mi número Araceli Lo anotas Y me mandas Va para Dallas Texas Ah Se va para Dallas Gracias Felicidades Ok